Tus juegos más baratos y apoyas al canal con Eneva, link en la descripción. Antes de lo que esperábamos, la verdad, estoy muy 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 contento, pero por favor daos prisa que quedan muy pocas horas para apuntaros, ¿vale? Os voy a dejar el enlace de este tuit en los comentarios, vamos aquí que es donde están todos los detalles completos de la beta. Bueno, voy a ir rápido, total, nos dice que esto empieza el día 5 hasta el día 16 de agosto, vamos a tener ahí una semana y media para darle a tope. ¿Qué vamos a encontrar en la beta cerrada? Tenemos la misión tutorial, misión 0, reconstruye un pueblo, aprenderán mecánicas importantes de economía, combate, etc. Va a haber multiplayer y partidas contra inteligencia artificial, el multiplayer hasta 8 jugadores. Esto va a servir para recoger data a los desarrolladores, experiencia una gran cantidad de mapas que permite personalizar tu experiencia, cada mapa tiene varios tamaños y apariencia, biomas, esto no sé si se refiere a que va a haber invierno, verano, etc. O simplemente que cada mapa va a estar ambientado en una zona del mundo. ¡Prueba 4 de las 8 civilizaciones! Vale, vamos a poder probar mongoles, ingleses, sultanato de Delhi y chinos. Nos quedamos con las ganas de probar las otras 4 y bueno, vamos a poder observar los juegos de otra persona, si esa persona lo aprueba. Apuntaos a la beta porque seguramente al ser beta cerrada no me van a dejar subir contenido al respecto, pediré permiso pero seguramente no dejen. Así que por favor apuntaos que quedan horas, aquí lo pone un poco más abajo, quedan horas para apuntarse, para que te den acceso y yo ojalá, ojalá pueda traeros cosas pero lo dudo mucho. Bueno, ¿por qué hacen la beta? Bueno, para comprobar sus sistemas, el matchmaking, dice aquí por ejemplo, para ver el tema de si hay bugs, para balancear las civilizaciones, si hace falta las unidades, etc. Y bueno, también para debatir, compartir ideas sobre Age of Empires 4 en los foros. En los foros hay un apartado especial para los insiders, que son los que tienen acceso a la beta. Y bueno, ¿cómo podemos ganar acceso a esta beta? Bueno, pues nos tenemos que registrar en Age Insider, os dejaré el enlace también en el comentario. Aquí bueno, están las diferentes horas, pero básicamente quedan poquísimas, ¿vale? Quedan poquísimas, deben de quedar alrededor de 6 horas y media o una cosa así. Así que corred, corred, tendréis que subir el DxDiag, esto es muy fácil de conseguir, es simplemente un archivo que dice las características de tu ordenador. Hombre, porque si tienes un Windows 98 no te van a dar acceso a la beta. Verificar el correo y bueno, enlazar la cuenta de Steam. Estos son los pasos, pero bueno, viene muy bien explicado una vez que le das a registrarte. Y bueno, si ya sois, recordad el DxDiag renovarlo, porque si tiene un año el DxDiag o dos o tres o cuatro, a lo mejor no lo dan. O sea que recordad registrarlo. Vale, pues nada, chavales, súper importante. He querido subir esto nada más que me he enterado. Y venga, venga, si podéis, uníos como Insiders, que seguro que no lo lamentaréis. Si no podéis, en cuanto pueda os traeré toda la información respecto a Age of Empires 4. Bueno chavales, nos vemos, pasad buena semana, larga vida, Leish. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!